Vamos a comenzar la segunda ponencia de nuestro encuentro diocesano de Pastoral de los Enfermos 2024. Y lo haremos contemplando el carisma, la misión y el espíritu y la gran obra de servicio que están naciendo las hermanitas de los ancianos desamparados. Será presentada por Sor Rosa Para, que es la encargada del pastoral vocacional de la congregación. Ya sabéis, sabemos todos, que esta congregación religiosa tan querida fue fundada por Santa Teresa Giornetti y Vars. No en Valencia precisamente, pero sí muy pronto vinieron a nuestra ciudad y aquí, bajo el amparo, como muy bien nos explicará después en la historia de la congregación, de la Virgen Nuestra Señora de los Desamparados fue donde Dios Nuestro Señor quiso que tuviera el gran despegue, la gran evolución y que pudiera llegar hasta el fin del mundo, como ya se encuentran las hermanitas. ¿Qué poder decir de esta santa congregación? Muchas, muchísimas cosas. Pero creo que lo mejor es que demos la palabra a Sor Rosa Parra, esta hermanita que, aunque joven, tiene ya un profundo, una profunda espiritualidad y que está deseosa de trasladarnos, transmitirnos el carisma y el ser de nuestra institución. Queridísima Sor Rosa, puede comenzar. Muy buenos días. ¿Mejor? Listo. Ante cualquier cosa, pues me vayan diciendo porque, bueno, la experiencia es mínima. Entonces, primero que todo, pues pedir paciencia y, bueno, cualquier cosa me van diciendo, ¿verdad? Agradecer a don Luis, delegado episcopal, por darnos la oportunidad de darle voz a los mayores, a los enfermos y a tantos sacerdotes consagrados, laicos y laicas, que, bueno, que nos dedicamos a la pastoral de la salud y que en estos encuentros familiarmente es un compartir. Agradecer la ponencia del padre José Luis Col, que, bueno, tuvo que irse porque ya saben que estaba un poquito convalenciente. Agradecer su larga experiencia y, bueno, ante semejante exposición de experiencia, pues, bueno, desde la sencillez, ¿no? No quiero, primero que todo, no quiero que me vean como una conferenciante o como un ponente, sino como una hermana. De verdad. Vengo como hermana para compartir con otros hermanos, pues, bueno, una de las pinceladas dentro de la iglesia porque la verdad es que cuando tengo la oportunidad de reunirme con, pues, un grupo de personas, ¿no? De diversidad de edades, carismas, estado social, estado de vida o profesionalidad, pero con un mismo ideal que es la evangelización, lo primero que siempre me viene a la cabeza es dar gracias a Dios por el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Pues porque allí es donde recibimos el don de la fe, el ser hijos de Dios y, sobre todo, el querernos como hermanos. Al pertenecer a una gran familia que es la iglesia, ya no nos vemos como prójimos o como del barrio, sino nos vemos hermanos, ¿no? Entonces, quisiera en este ratito de que podamos compartir en esta ponencia, ¿no? En este ratito de compartir, les voy a compartir pequeñas reflexiones desde la oración, ¿vale? De verdad, no me vean como un componente, sino que como hermana voy a compartir con ustedes. El título es Cuidar los cuerpos para salvar las almas. Bien saben que es una de las máximas de nuestra Santa Madre, Santa Teresa de Jesús Hornet, que tanto nos inculcó y nos sigue inculcando en este ambiente, ¿no? En este momento lo quisiera relacionar con el lema que la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española ha lanzado y es dar esperanza en la tristeza. Me van a permitir un poco que lo cambien, ¿no? Entonces, en la tristeza, cuidar los cuerpos, salvar las almas, dar esperanza. ¿Por qué? Pues porque nuestro ideal lo hizo. Cristo es nuestro ideal, ¿no? El ideal de cada uno de los que estamos aquí presentes. En su Evangelio, Cristo, a todo cristiano, nos lanzó un gran proyecto y una gran práctica, que fue las obras de misericordia. ¿Para qué? Pues, como dice el Papa Francisco, pues para reflejar esa ternura de Dios, para reflejar esa palabra, esa cercanía, ese cuidado a los enfermos y mayores. ¿Y por qué queremos reflejar esa ternura de Dios? Pues, para que dentro de sus circunstancias, dentro de sus limitaciones, dentro, pues, de sus tristezas, ¿sí? O de su desánimo, intenten dar ese salto a la esperanza. Intenten llegar a esa confianza con un Dios que les quiere como un padre. Que intenten dar el salto a la alegría de que les espera un cielo. Por eso es tan importante, pues, tener en mente, cuando estemos ante los enfermos, de ese cuidar los cuerpos para salvar las almas. Benedicto XVI, en su carta Espesalvi, nos dice, quien tiene esperanza, vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. Añade entre sus líneas, el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos para cambiar la vida. Y yo, en estos momentos, sí que es verdad que me sugiere una pregunta. Y es que, como hermanita, como cristiana, como agente de la Pastoral de la Salud, estoy atenta a las a las tristezas, a las carencias, a las necesidades de aquellos enfermos que se acercan, enfermedad en general. Ahora luego concretaremos. Estoy atenta para, o estoy atenta a, para que ellos puedan elevar sus ojos al cielo, para que puedan ver y puedan sentirse amados por un Dios que les ama inmensamente a pesar de esa tristeza. Otra de las preguntas que en estos días me, ¿no?, se me pasaba por la cabeza y sí que es verdad que se me viene cuando estoy ante los enfermos, es si conozco suficientemente a Jesús, su forma de obrar, su forma de cuidar, su forma de hablar, su forma de actuar ante nuestros enfermos, para que ellos en nosotros puedan, o sea, ver a Jesús. Jesús, es decir, que estoy conformada con Jesús, yo soy un Jesús para ellos. Es mucha la responsabilidad, es mucha y ya solo de decirlo, pues como que me tiembla la voz, ¿no? Pero bueno, quisiera un poco contextualizar la frase. Muchos de ustedes nos conocen, gracias a Dios, pero bueno, puede ser que alguno no nos conozca y bueno, un poquito contextualizar. Porque así se nos ha pedido también el poder un poquito de historia. No me quiero alargar en esta parte, simplemente serán pinceladas. Por eso nos vamos a trasladar al siglo XIX. Todos sabemos cómo vamos de historia, de historia vamos bien, ya ha quedado de lejos, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a trasladar al siglo XIX, donde sabemos que 1810 hasta 1878, 80, fueron años donde España entró y se acentuó una gran pobreza y sobre todo había un cierto ambiente anticlerical. Recordemos que fueron las guerras francesas, carlistas, las pérdidas de las colonias, había un gran desorden político, etcétera. Pero, ¿cómo el Señor actúa, no? ¿Cómo el Señor actúa y cómo pone su sello y su semilla de esperanza? ¿Por qué? Porque también gracias a 1851, que fue el concordato, donde la Santa Sede y el Estado español hicieron un acuerdo, surgieron grandes congregaciones y grandes santos. Ahí está el sello del Señor. Ahí está la esperanza, ¿verdad? Podemos pensar en San Antonio María Claret, Santa Joaquina de Bedruna, San Francisco Col, Santa María Soledad Torres Acosta y podríamos hacer un listado de santos o santazos del siglo XIX. Bueno, pues en aquellos tiempos fue cuando el padre fundador, don Saturnino López Novoa y Santa Teresa de Jesús Jornet, la Santa Madre, fueron educados en ese ambiente sencillo, familiar y abierto a las necesidades de los pobres, a pesar de ellos tener familias sencillas y pobres. Pero, ¿cómo sus padres, cómo la familia, educó y ellos crecieron en este anhelo de hacer el bien, en este anhelo de vivir las obras de misericordia? Y sobre todo estuvieron muy abiertos, muy abiertos al don de la vocación. El padre fundador, en 1855, fue ordenado sacerdote y podríamos hablar que tuvo como dos grandes épocas en su vida sacerdotal. Una primera dedicada al servicio de Huesca, a la diócesis de Huesca y sobre todo como secretario de su tío, don Basilio Gil y Bueno, que era obispo en aquel entonces, y tras el fallecimiento de su tío, él se dedicó, hubo una segunda etapa en su vida que se dedicó a los más desválidos. Era un hombre de gran vida interior, muy observador y muy sensible a las necesidades del momento. Por eso fue un hombre muy emprendedor. Podríamos hacer un listado de muchas obras que inició en aquel entonces la Casa de Estudiantes de Pobres, donde él estaba muy cerca de jóvenes estudiantes que tenían inquietud vocacional, pero no tenían recursos. También la Conferencia de San Vicente de Paul, que era una asociación de mujeres, donde querían llegar a los más pobres de la ciudad, no solo materialmente, sino espiritualmente. Podríamos hacer una gran lista, pero no quiero quedarme en ello. Me gustaría remarcar una fecha, y es en 1871, que fue cuando el padre fundador llevó a su casa, hospedó en su casa, a una anciana del barrio. Le llamaban la tía Ordina, tenía 82 años. No tenía un hogar muy adaptado a sus limitaciones. Y él se la llevó a su casa, no fue a cuidarla, sino se la llevó a su casa. Remarco esto porque es algo muy importante de la espiritualidad de las hermanitas. Llevarnos a nuestra casa al anciano, con todo lo que conlleva ese llevarnos. Que todos, ya por sus experiencias, ya saben, ¿no? Con todo lo que conlleva a él llevarnos. En él, él observó que esta anciana, al hospedarla en su casa, al cuidarla en sus necesidades básicas y espirituales, el verse como en familia, como en casa, como esta mujer ya no solo tuvo una estabilidad física, sino que creció en ella una paz interior, una felicidad, un deseo de Dios, que el padre fundador dijo, esto es lo que hay que hacer, un instituto religioso en la cual lleve a su casa a los ancianos y dándole, pues, un cuidado material y espiritual, puedan crecer en ellos esa semilla de la esperanza, ese anhelo de querer ir a Dios. Esto estaba pasando en Huesca, ¿vale? En Aitona estaba surgiendo un alma muy grande y era Santa Teresa de Jesús Hornet. Santa Teresa de Jesús fue, o sea, su tía Rosa le costeó la carrera de magisterios en aquel entonces porque veía que era un alma con grandes dotes. Ella llegó a ser maestra de pueblo, sobre todo en Argenzola y, bueno, por esa zona. Pero en ella había una inquietud, había un querer entregarse con más radicalidad al Señor. Por eso, en 1868, ingresó en las Clarisas de Briviesca. Tras realizar el postulantado y ya terminar el noviciado que tenía que emitir su profesión, es verdad que estábamos, recordemos que estábamos en tiempos revueltos políticos, pero al mismo tiempo ella tuvo, pues, una falta de salud que tuvo que volver a su casa paterna. Pero, bueno, el Señor sigue actuando, sigue actuando y por medio de don Pedro Iacero, un sacerdote conocido por don Saturnino, el Señor dispuso que hubo, que se hiciera un encuentro, un encuentro con don Saturnino y la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, para iniciar una gran aventura. Y es la aventura de la fundación, de la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados. Y en estos momentos nos tenemos que preguntar, bueno, y si fue en Huesca, y si fue en Aitona, como en Valencia, ¿no? Pues, bueno, gracias a la acción católica, a la Asociación de Católicos de Valencia, que en esos años también veían la necesidad de que algún instituto religioso cuidara de esos ancianos, de esos desvalidos, de esos pobres, que muchos estaban por las calles o muchos en sus hogares, pero muy malas condiciones. Entonces, por medio de don José María Jaldero, secretario de la Asociación en aquel entonces, se puso en contacto con don Saturnino para poner la primera casa, que fue en la calle Almoina número 2, todos conocemos, ¿verdad? La plaza de la Almoina. Y allí fueron donde cuidaron los primeros ancianos, las hermanitas. La llegada fue, pues, un 8 de mayo de 1873. Damos un pasito más y vamos a hablar de carisma y espiritualidad. Podríamos hablar de un trípode o de una silla, como está reflejado en el Power, ¿no? Una silla de tres patas. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hablar de un centrarse en Cristo, un vivir en comunidad y una misión. Nuestro trabajo no está inspirado por la eficacia. Nuestro trabajo y la congregación está inspirado por el espíritu evangélico. Por eso es tan importante la oración y el sacramento de la Eucaristía. El Padre fundador en sus escritos nos insiste mucho, pero muchísimo, que Jesucristo es el fundamento de la vida religiosa. Entonces, si somos religiosos, si somos religiosas, es porque hay una base, hay un camino y hay una meta. Y es el configurarse con Cristo. Por eso, en todas nuestras casas, en todas, en el centro, está lo más importante. Y es la iglesia. Es allí donde se guarda la motivación, por lo que cada religiosa deja pueblo, casa, país. Porque al calor del sagrario y con el Evangelio en mano, se van aprendiendo esas lecciones que Cristo nos da. Imaginémonos que es como el mar. Todos hemos visto el mar y lo hemos contemplado, ¿verdad? Como esas olas van poco a poco mojando la playa, la arena. ¿Y qué pasa con esas olas? Cada vez van con más fuerza mojando la arena. Y sube, y va mojando, y sube. Pues qué bueno. Qué bueno el estar ante el sagrario con el Evangelio en mano y dejar que esa palabra de Dios vaya mojando, vaya entrando, vaya entrando y vaya como que ganando nuestro campo interior. Es muy bonito y yo es lo que quiero compartir en este momento, aunque sea una breve pincelada. Y se van a extrañar de lo que voy a decir, pero a mí me conmueve mucho y me ayuda mucho el ver cuando entran las hermanitas, los familiares de los residentes, los voluntarios, los empleados, los ancianos, a hacer una visita. A veces dicen, ¡ay, voy, que voy a hacer una visita al jefe! El jefe es el señor. Voy a hacer una visita al dueño de la casa. Es que es verdad. Es que es verdad. Es el dueño de la casa. Y sobre todo lo que más me conmueve, y veo verdaderos maestros de fe, verdaderos maestros de oración, y a mí personalmente me ayudan a ser religiosa nuestros ancianos. ¿Cuánto tiempo pasan nuestros ancianos al calor del sagrario? Y yo a veces les pregunto, ¿pero por qué están aquí? Sobre todo, ¿no? Conozco ciertas ancianas que digo, ¿pero qué hacen aquí? Otra vez están aquí y dicen, hermanita, Jesús está solo. Hay que hacerle compañía a Jesús. Hay que estar con Él. Está solo. ¿No? Qué bonito. La verdad es que son grandes experiencias de fe. Por eso yo, en este momento, quiero, ¿no? Como dice el Papa Francisco, en esta mañana, todos, todos los presentes y todos los que nos están viendo por medio del canal, estamos haciendo una revolución. Una revolución. La revolución del amor, dice el Papa Francisco. Y este es nuestro día a día. Hacer una revolución, la revolución del amor. Y una fiesta. La fiesta de la fe. Quisiera dar un pasito más, ¿no? Y hablar de la vida comunitaria. Dice San Juan, en su Evangelio. Padre, te ruego por estos, para que sean uno, como tú estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno, para que el mundo crea. Qué gran sueño el de Dios. Qué gran sueño el de Dios. Cristo pedía al Padre que los suyos fuesen uno, vivieran en unidad, para que el mundo creyera. Es decir, que Cristo ve tan eficaz la vida comunitaria, tan eficaz, que asegura el poder de la evangelización. Cristo garantiza un fruto de la vida fraterna. Y el fruto es el aumento del don de la fe en las personas que se acercan. Cuando una servidora pensaba, lloraba estos días, esta reflexión, les tengo que decir que me daba ganas de cerrar el evangelio y decir, Señor, demasiado. Demasiado, demasiado, ¿no? O sea, tú sabrás, es una gran responsabilidad. El don, o bueno, el fruto de vivir en comunidad es para que el mundo crea. Por eso es una gracia, es una gracia. En estos días, yo de verdad, ante la oración y mi reflexión de oración era el sí que uno le dice al Señor en una misión concreta, en nuestro carisma a los ancianos, vivir en comunidad, vivir en una congregación, no solo es formar parte de una familia, no solo es trabajar juntos, no es compartir cosas, salones, medios, no es solo un servicio, sino que cuando uno le dice sí al Señor, el Señor nos llama a vivir como hermanos. Y digo, el Señor nos llama porque Él es el que da su gracia. En sus escritos, la Santa Madre nos exhortaba a las hermanitas. Las hermanitas han de profesarse entre sí un amor entrañable, un amor evangélico. ¿Qué nos dice San Pablo en la Carta a los Corintios, en el himno de la caridad? ¿Qué nos dice? La caridad es paciente, la caridad es amable, no es envidiosa, no es ambiciosa, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Igual que a ustedes se les está cambiando la cara, a servidora también cuando reflexiono este himno, también se me transforma, ¿no? Y entonces uno ve su miseria y uno dice, Señor, como tú no pongas la gracia, ¿no? En el fondo la caridad es una gracia y hay que pedírsela. Al Señor le gusta que le pidamos, ¿no? Tenemos que ser realistas y no es fácil, no es fácil. Y sobre todo es por nuestra condición de ser humano y porque somos polvo. Pero, si les digo la verdad, cuando uno vive en comunidad y en comunidad nos congregamos ante el Sagrario, en la Iglesia, para vivir nuestros actos de comunidad de la liturgia de las horas, el rosario, los sacramentos, la oración personal, es donde uno cae en la cuenta de que no nos une la empresa, no, no somos una empresa, nos une Cristo. Y Cristo es el que nos llama, nos convoca y de ahí nos envía. Es muy enriquecedor vivir en comunidad, diferentes culturas, carismas, opiniones, formación. Ante cualquier circunstancia, se lo digo por propia experiencia, que uno puede bloquearse, puede ver problemas, puede ver barreras, imposible de adentrarse, de repente, sale otra hermana que dice, no, está claro, ¿no? Bueno, sale otra hermana que apoya, que anima, que resuelve el caso. Bendito sea Dios, ¿no? Bendito sea Dios. Y luego, pues bueno, es verdad que estamos ante una circunstancia de falta de vocaciones. Nuestras comunidades son reducidas, muy reducidas. Y también con hermanitas mayores, pero también es muy enriquecedor la experiencia del mayor, la sabiduría del mayor. Por eso, en este momento, pues, yo le pido una oración especial al Señor para que nos dé la gracia de vivir en fraternidad y que Él sea el eslabón de unión, para que otros puedan creer. Vamos a dar un pasito más para hablar de la misión. Dice el Papa Francisco que la llamada de Dios incluye el envío. No hay vocación sin misión. La vocación es como una similla divina que brota en el terreno de nuestra vida. Nos une a Dios y nos abre a los demás para compartir con ellos el tesoro encontrado. Entonces, en estos momentos, pasa por mi cabeza aquella frase de San Pablo que dice «Ay de mí si no predicar al Evangelio». Bueno, en estos momentos quisiera, que serán segundos porque no me quiero alargar ni extender, que pensemos personalmente una definición sobre anciano y una definición sobre desamparado, desamparo. Porque en 1873, cuando fuimos fundadas, había un anciano y había un desamparo. Pero en la actualidad, pensémoslo brevemente, pensémoslo. ¿Cómo definiríamos anciano? ¿Cómo definiríamos desamparo? Todos somos conscientes que cuando pensamos en un anciano, pensamos, pues eso, que pasa en la cabeza, que pasa en los ojos, que pasa en la boca, que pasa en el corazón, en el interior, ¿no? Y podríamos hacer una gran exposición, ¿no? Porque además, pues todos por a veces por propia experiencia o por en casa, ¿no? Pues por los medios de comunicación y porque nos toca este campo, pues tenemos una gran sabiduría ya. Pero no voy a redactar todo, está ahí y ustedes ya lo han pensado. Bueno, quisiera dar un pasito más y comentar que cuando pensamos en un anciano, pues eso, pensamos en una persona mayor y que tiene ciertas limitaciones y que esas limitaciones, sean las que sean, tanto material, física, psicológica, espiritual, conlleva a un desánimo. Es verdad que depende mucho del carácter de la persona, pero siempre puede llevar a un cierto pesimismo. Entonces, aunque podemos pensar también en aquellos ancianos que están muy bien físicamente, que tienen, que son válidos, pero también ellos necesitan de la ternura de Dios. A veces hay ancianos que se sienten solos porque los de su quinta ya no están. Falta funanito, venganito acaba de fallecer, está en el hospital, los de su misma quinta. Incluso a veces hay ancianos que se sienten solos porque algún hijo, pues ya ha fallecido por ciertas enfermedades, ¿no? Que bueno, fíjense, simplemente la sordera, ¿cómo conlleva a que el anciano se pueda aislar? Digo breves cositas así materiales, pero bueno, en general, en general todos nos hacemos cargo que hay ciertas limitaciones que pueden llevar a un desánimo y que puede llevar a salir de su casa. Pensemos lo que conlleva salir de mi casa. Yo salgo de mi habitación, de mi casa, de mi hogar, ¿no? Es verdad que voy a recibir un cuidado, pero es duro dejar su rincón, sus recuerdos, sus postales, sus escritos, sus fotos, su día a día. Por eso, el reto que tenemos en estos momentos, ya no solo las hermanitas, sino los voluntarios, empleados, los mismos familiares que los traen. El reto es crear un hogar. Que intentemos llegar a sus necesidades, entiendo por necesidades, limitaciones, tristezas, desamparo, intentando potenciar sus facultades, sean muchas o sean pocas, para que el anciano se sienta querido, comprendido, aceptado, valorado. ¿Para qué? Para que crezca en ellos esa semilla de esperanza. Que a pesar de las circunstancias, vuelvo a repetir, experimenten el amor de Dios. Un Dios Padre que los quiere como hijos. Un Dios Padre que los ama incondicionalmente. También conocemos ancianos, y supongo que ustedes también, o personas enfermas, que están alejados de Dios. Eso es un gran desamparo, es una gran soledad. ¿Por qué se han alejado de Dios? Pueden haber mil circunstancias. A veces es por el avatar del trabajo, que se han dejado y no han participado en los sacramentos, y uno se va enfriando. Por circunstancias de la vida. Momentos duros. Ojalá nuestros hogares sean betáneas. ¿Qué hacía Jesús cuando iba a Betania? ¿Qué hacía? Iba a descansar. Iba a descansar. Ojalá nuestros hogares, y bueno, en estos momentos les pido oraciones, porque es una gracia y es un don el que le pedimos al Señor que nuestros hogares sean betáneas. ¿Para qué? Para que el anciano vuelva a recuperar su verdadero ser, el que es hijo de Dios. Miren, les comparto pues algo interior, ¿no? ¿Saben cuándo la hermanita se siente verdadera madre? ¿Cuándo es su momento culmen de fecundidad? Cuando el anciano está en el lecho de la muerte. Porque ese hijo de Dios que nos ha dado, lo devolvemos. Dios nos da un hijo y nosotras como madres les devolvemos, devolvemos al Dios su hijo. Esa es la mayor fecundidad para una hermanita. Y en estos momentos quisiera lanzar también un mensaje de actualidad. Un mensaje de apostolado juvenil. Miren, es una preocupación y servidora lo veo, ¿no? Y me preocupa. Es algo que ya es algo personalmente cuando rezo y lloro desde la humilidad de San Pablo VI en la canonización de la Santa Madre, el 27 de enero de 1974, que este año hace 50 años de la canonización de nuestra fundadora. Decía San Pablo VI en aquella humilidad. Vosotras habéis sido elegidas por Dios para reiterar al mundo la dimensión sagrada de la vida. Para repetir a la sociedad con vuestro trabajo, inspirado en el espíritu del Evangelio, que el hombre nunca puede considerarse bajo el prisma exclusivo de un instrumento rentable, sino que es sagrado por ser hijo de Dios y merece siempre todos los desvelos por estar predestinado a un destino eterno. ¿Por qué enfoco este punto del Papa con la pastoral juvenil? Porque, servidora, me doy cuenta que a veces los jóvenes, por circunstancias, bien porque sus abuelos todavía están bien físicamente, tienen salud, bien porque los ancianos de la casa están en residencias y, por lo que sea, no los pueden ver, pero me doy cuenta que a veces los jóvenes no tienen la oportunidad de estar cerca de los ancianos. Por eso las hermanitas quisiéramos abrir como un campo nuevo, abrir nuestras puertas a los jóvenes. ¿Para qué? Para que intenten parar en sus tantas actividades, porque solo parando y escuchando y viendo al anciano, podrán respetar y aprender a cuidar a los ancianos. Con esto me gustaría aquí entresacar una de las frases que el Santo Padre, el Papa Francisco, en su mensaje de la Jornal Mundial de Enfermo de este año, nos ha comentado, casi al final de su mensaje, nos dice Cooperemos a contrarrestar la cultura del individualismo y de la indiferencia y del descarte y hagamos crecer la cultura de la ternura y de la compasión. Las hermanitas estamos abiertas a que los jóvenes puedan entrar en nuestras casas para que sintiéndose en familia, se comprometan al cuidado del anciano. Para que experimenten, primero que todo, la realidad del ser humano. ¿Cuál es la realidad del ser humano? Que somos finitos, solo Dios es infinito. Nosotros tenemos una fecha de inicio y una fecha de acabar. Somos finitos. Es importante que los jóvenes caigan en la cuenta de ello. Y un segundo punto es para que nuestros jóvenes de hoy, los jóvenes de hoy, sean los grandes defensores de la vida. La vida que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Además, pensemos otra cosa. ¿Cómo es un joven? ¿Cómo es? Es jovial, es alegre, es rápido, es activo. No ve problemas de nada, ni preocupaciones. Entonces, ¿cuánta alegría puede traer la gente joven a los ancianos, a nuestros ancianos? No hay que hacer grandes heroicidades. Yo cuando vienen los jóvenes a casa, les digo, tranquilos, no hay que saber mucho, ni tener mucha formación. Simplemente es pasar por la capilla y decirle, Señor, en tu nombre. Irse a la sala, sentarse al lado de un anciano y decirle, mi tiempo es para ti. ¿Qué me puede contar hoy? ¿Cómo fueron sus años? ¿En qué trabajo? ¿Cómo era ese trabajo? Que los ancianos sean los protagonistas. Que los enfermos nos cuenten sus cosas. Es verdad que esto conlleva un poquito de sacrificio y alguna renuncia. Conlleva a veces el descartar actividades que pueden ser importantes. Pero el Señor es el que suple y da su recompensa. Hacer el bien desde la caridad les dará siempre una felicidad que no pasará. Otras de las actividades muy interesantes que es bueno potenciar y que queremos potenciar son las tertulias de fe. ¿Cuánta sabiduría hay detrás de un enfermo, detrás de un anciano, detrás de una persona mayor? ¿Cuánta sabiduría hay? De verdad, ¿cuánta sabiduría? Es muy bonito sentarnos como en familia, ancianos, catequistas, religiosos, sacerdotes, familiares. Y entre sacar algún tema del evangelio, de la iglesia. La fe todos sabemos que no la podemos vivir solos. La fe no se enriquece en la soledad. La fe es un arte. Es como aquella hoguera. La hoguera es un arte para cuando uno, supongo que todos habrán tenido, bueno, experiencia de hacer la paella típica valenciana a la leña. No es fácil, no es fácil, ¿verdad? Porque aquí hay más fuego y el caldo se va para allá. Ay, que se va la... No es nada fácil hacer una paella valenciana a la hoguera. Entonces, se requiere un arte. Poner fuego, quitar, poner leña, quitar, anivelar. Esa es la iglesia. Esa es la riqueza de la iglesia. Y ahí es donde podemos anivelar y enriquecer nuestra fe que el Señor nos dio por el bautismo. Quisiera dar una pequeña mirada porque no me quiero alargar. Y cómo no, mirar a nuestra madre. Benedicto XVI, en su carta Espesalvi, ya casi al final también de la carta, hay tres frases muy bonitas que quisiera compartir con cada uno de ustedes. La vida es como un viaje, un viaje por el mar de la historia, a menudo oscuro y borrascoso. Pero Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Y claro, para llegar a él, para llegar a esa luz, necesitamos luces cercanas. Que dan luz reflejando la luz de Cristo. ¿Y quién es la luz por excelencia? ¿Quién nos refleja a Cristo? María. María, estrella de la esperanza. María, la madre de Jesús. María, que fue la primera discípula. La que cuando oyó al ángel, que su prima anciana necesitaba de ella, necesitaba de su cuidado. Yo creo que ni se preparó maleta. Porque dice el Evangelio, se levantó y acudió con presteza. Ojalá, ojalá, ojalá que la Virgen y aprendamos de la Virgen a estar atentos a las necesidades de nuestros enfermos, de nuestros mayores, para que con presteza nos pongamos a su servicio con un estilo, el estilo de Cristo. Que en su Evangelio está muy bien redactado y falta que nosotras nos pongamos en esa playa, en la arena y nos dejemos mojar por esas olas. Agradecerles a todos su escucha, su atención y, bueno, pues creo que por mi parte, he expuesto lo que desde la oración, de verdad, ha sido desde la reflexión de la oración, he querido compartir, pues, el carisma y espiritualidad de las hermanitas. Y, bueno, pues abierta ahora a preguntas o aportaciones que podamos entablar. ¿No, don Lois? Muchísimas gracias, queridísima hermanita Sorrosa. Habla divinamente, habla como los ángeles, como hablan siempre las hermanitas, con esa dulzura, ese cariño, esa ternura, ese amor que destilan por todas las partes. Cuando se entra en una casa de las hermanitas, se entra, pues, casi en el cielo. Yo, cuando voy a la casa madre, siempre digo que esta es la puerta del cielo. Por aquí, aquí, en esta santa casa, se disfruta, se vive lo que es la santidad, lo que es el amor entre los hermanos. Muchísimas gracias, queridísima Sorrosa. Joven, pero ya de profunda sabiduría humana y espiritual. Ahora abrimos el turno de preguntas. Don José Luis Col se ha tenido que ir porque está enfermo. Está enfermo, nos ha hecho un gran servicio, una gran obra de misericordia, impartiendo la potencia tan bonita y tan profunda que hemos escuchado al principio. Ahora le toca el turno a Sorrosa. ¿Alguno le desearía hacer alguna pregunta? Muchas gracias por lo que ha contado, que ha estado precioso. Bueno, yo tengo la inquietud de poder aportar un poquito de lo que yo llevo dentro de mí también. Y en ese apartado de voluntariado, me gustaría saber cómo hay que hacer o qué hay que hacer para poder ayudar. Eso es lo que quisiera saber. Muy bien, se agradece. Pues nosotras estamos en la calle Madre Teresa Hornet, número uno. Bien conocen todas la parroquia de Santa Mónica, pues justo fachada con fachada está nuestra residencia. Entonces, lo ideal, si se quiere hacer un voluntariado, bien de mayores o bien que ustedes mismos tal vez sean catequistas o estén trabajando en alguna parroquia y vean que grupos de confirmación, grupos de catecismo, juniors, scouts, quisieran hacer un pequeño voluntariado o un pequeño compartir desde la fe una caridad con los ancianos, simplemente es llamar a las, venir por allí, pregunten por servidora, sorrosa, y sería quedar, quedar de acuerdo. Si se quiere una actividad, pues realizar una actividad con los niños o los jóvenes. Si se quiere un compromiso, pues un compromiso, si es más bien de personas mayores, sería ver, pero lo ideal es pasar por casa y hablamos. Y entonces quedamos en fechas, quedamos en organizar, etc. Y también a mí siempre me gusta hablar bien con los catequistas o con los sacerdotes o con la responsable del grupo, o si es personalmente, pues con la persona interesada, pues para ver disponibilidad, para ver qué es lo que se necesita, porque a veces uno necesita hacer un voluntariado no para simplemente ayudar, sino porque uno lo necesita por él mismo, ¿no? Entonces, es un compartir de bienes en estos, el voluntariado siempre es un compartir de bienes. Entonces, simplemente sería pasar por casa, hablar con servidora e iniciar el compromiso. También tenemos la página web hermanitas.net, que ahí también están nuestros datos y el teléfono de la casa madre. Ya saben que allí está la casa madre. Luego tenemos otras residencias en Burjasot, en Alcira, por aquí también hay. Pero bueno, aquí en Valencia es donde se organiza un poquillo todo. Bueno, gracias. Ánimo, con confianza. Como hermanos que somos. Buenas tardes, me ha gustado muchísimo, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se equilibra o cómo equilibran? Porque por una parte hemos escuchado que para cuidar también hay que cuidarse. Sí, entonces, pues eso sí, tú te tienes que cuidar para cuidar, pero digamos, siendo, digamos, desde el aspecto religioso, a veces se descuida eso porque, no sé, como sacrificio, como una entrega total. O sea, ¿cómo se equilibra eso dentro de la vida consagrada? Bueno, siempre hay un horario, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo digo que está el toque de campana porque a veces uno no ve reloj, va trabajando, va trabajando. Y gracias al toque de Dios, al toque de la campana, pues uno acude al acto comunitario que haya. Cuando uno habla de acto comunitario, habla desde compartir ratos de oración, encuentros con Dios en la iglesia, oración personal y también actos humanos. Bueno, el comedor, hay que comer, o sea, en el fondo la vida religiosa compagina los dos horarios. Es verdad que es difícil, pero el Señor da la gracia para poder compaginar esos dos horarios de vida religiosa con todo lo que conlleva el horario de un ser humano y la vida de acción. Porque sí que es verdad que nuestra misión es como el pasaje del Evangelio de Marta y María. María a los pies del Señor escuchaba y Marta servía. No tenemos que dejar de lado el cuidarse y, bueno, las hermanas también nos ponemos enfermas y necesitamos nuestros cuidados. Por eso, gracias a Dios, están los superiores y, gracias a Dios, también hay un equipo de empleados en la cual compaginar un poco todo. No sé si un poquito, quiero decir, pero no somos héroes, no somos héroes. Sí que es verdad que nuestra misión es estar 24 horas y sí que es verdad que por la noche uno está… A mí me gusta mucho y dentro del carisma de las hermanitas, por la noche siempre hay una última ronda. ¿Qué hacen las madres en su casa? Siempre se están preocupados. Ay, Vicente hoy tosía. Ay, Pepita hoy necesita, ¿no? Y hacen esta última ronda en las habitaciones las hermanitas también. Pero las hermanitas también tenemos nuestro tiempo de descanso, nuestro tiempo de recreación, de comunidad. No es 24 horas con el anciano, ¿no? Se compagina. Es Marta y María. Marta y María. Gracias. Al hilo de lo que decía la hermanita, nadie puede dar lo que no tiene. Lo que sostiene a las hermanitas, como a otras muchas personas que dan su vida por los enfermos y ancianos, es la oración. Estar siempre en el Señor. Y cuando están cuidando a un ancianito, cuando lo están lavando, cuando le están dando de comer, le están dando de comer, lavando a Cristo. Y eso lo viven en la oración. La oración no solo en la capilla, que es lo fundamental, no solamente la oración personal, sino es esa oración hecha a carne en el cuidado del prójimo, del ancianito. Hay que ver, se puede ver, con qué cariño, con qué ojos miran las hermanitas a los ancianitos, cómo los cogen, con qué delicadeza, como una madre a su niño pequeñito, así los cogen. Eso es, eso es el gran carisma. La oración que se vive en la contemplación interior, en ese diálogo de amor con Cristo que nos ama, en esa adoración de rodillas ante el santísimo sacramento del altar, en esa vivencia de la santa misa, de la oración comunitaria, en esa oración continua, que es todo lo que hacen en todos los momentos de su vida, en todas las horas del día. Y junto a ello, comer y dormir como Dios manda, que también es muy importante. Si alguien haga una aportación también, que siempre nos enriquecemos. Seguro que ustedes tienen grandes experiencias con los ancianos y enfermos. Claro, sí. Bueno, pues hablando de experiencia y también de preocupación. Nosotras, como ha dicho antes la hermanita, pues también tenemos un grupo de enfermos que muchas veces pues decimos, pues ahí fulanita está así, venganita está así. Pero también hay enfermos que encontramos la oposición de la familia. A veces, a veces los familiares de los enfermos no están demasiado dispuestos a que su ser querido, que lo es, pues reciba la asistencia religiosa que necesita. Los familiares, los que los cuidan, también son objeto de nuestra asistencia religiosa, también son enfermos. Por lo tanto, a ellos también nos tenemos que acercar, como don José Luis nos ha comentado antes, con mucho cariño, mucha ternura, mucha delicadeza, y trabajar con ellos, mostrándoles el amor de Dios, la ternura de Dios y la compasión de Dios, que a ellos también les llega, les ama y les quiere. Con mucha paciencia, escuchando por qué no desean que vayamos a visitarlos y orando después al Señor, para que les convierta el corazón y les permita que nos podamos acercar a ellos. Yo también, en mi vida ministerial, me he encontrado con ciertas familias que han hecho oposición férrea. Al cabo de algún tiempo, algunos de ellos han vuelto a la iglesia y han disfrutado también de la Santa Misa. Y nos han abierto de par en par las puertas de la casa. Oración, perseverancia, insistir a tiempo y a distiempo, pero siempre con la palabra buena, constructiva y oportuna, haciendo el bien a los que nos oyen. Siempre yendo con la humildad por delante, la sencillez, la amabilidad y mostrando, pues, qué es lo que nos mueve a visitar a su ser querido. El amor que es Dios. Entonces, mucha paciencia y adelante. Nunca hay que decir que no. Siempre perseverar en el amor. Como les decía al principio, vengo como hermana, entonces me siento como en familia. Estamos como hermanos, compartiendo. Es que es la gran riqueza que tiene la iglesia. La iglesia, Cristo es tan grande, tiene tantas facetas, que claro, es imposible que uno solo, ¿no? Entonces, la iglesia es como muchas facetas. Todas las facetas de Cristo, ¿no? Pues, intentamos cada cual en nuestro campo. Entonces, la iglesia es una riqueza la que tiene de laicos, sacerdotes, congregaciones. Es grande, es muy grande la iglesia. Yo siempre lo comparo como un abanico de colores, ¿no? El abanico de colores, cuando uno lo abre, pues, impresiona y da gozo porque es como el arco iris. Entonces, es como enseguida tenemos la mente esa unión del mundo con Dios, el arco iris, ¿no? Esa unión, esa alianza. Entonces, la iglesia es como ese arco iris, que todos los colores son bellos. Y individualmente, pues, bueno, se ve, yo veo el rojo, veo el negro, veo el azul, pero cuando están todos en un abanico es cuando nos hace la sintonía de esa alianza con Dios. No sé si me explico. O sea, que cuando uno ve los colores independientemente, pues, bueno, veo el color y au. Pero cuando lo vemos en ese abanico, en ese arco iris, nos refleja esa alianza con Dios. Entonces, la iglesia es eso. Es un abanico precioso de colores, de carismas, de entregas, ¿no? Es muy, por eso hay que dar gracias a Dios y hay que seguir rezando para que esta antorcha de la fe la podamos ir transmitiendo, la podamos ir llevando unos a otros, ¿verdad? Con su permiso, hermanita, le voy a pillar una idea que ha lanzado antes en su hermosísima ponencia, la de la paella. A mí no se me había ocurrido, pero oyéndola a ella, es gran verdad. La congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados es una gran paella valenciana. Claro que sí. Se ha traído la mayor machoqueta de Lérida, de Eitona. Por cierto, tienen unos melocotones, los mejores del mundo universo, se lo garantizo. Se ha traído también el mejor pollastre de Huesca. Tierra dura, tierra fuerte. El padre Saturnino, la santa madre Teresa. Y haciendo algo, hicieron un guiso. Y como no sabían dónde hacerlo, buscaron, pues, una paella. Claro. Y aquí, la buena gente de Valencia, el santo pueblo que habita en nuestras tierras, en esa asociación católica de valencianos, gente como nosotros, gente laica que estaba comprometida con el cuidado de los ancianitos, que veían sufrir en las calles y en las casas, tuvieron la feliz ocurrencia de signo divino, de llamar a esa congregación que se acababa de fundar en las tierras de ese santo mártir, tan relacionado con Valencia, que es a Lorenzo Mártir, de Huesca, por supuesto, y traerlas aquí. Ellos fueron el agua. Faltaba algo más. Faltaba el arroz. Y el arroz enseguida se llenó. Porque en Valencia tenemos muchísimos arroces. Del bueno, el bueno, el de siempre. No las cosas raras de no sé qué. Y aquí el arroz eran los ancianitos. Valencia estaba llena de ancianitos, está lleno de ancianitos. Y eso, y faltaba algo más, el fuego. Y claro, nuestro señor, preguntándole a su santísima madre, la María, le preguntó, señora, ¿qué hacemos con ellos? Ah, pues tráelos al hogar, tráemelos a mí. ¿Dónde se creó la primera casa en Valencia? La plaza de la Hermuina, la caída de la Hermuina II. Justo, 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 justo al lado de la Basílica de la Mare, de un desamparaz. Justito, a diez metros de distancia. Ahí los creó. Ahí los creó. Qué mejor sitio para fundarse aquí en Valencia, la Santa Casa. Más cerca del fuego de María no podían estar. Pero como la casa era pequeñita, Dios dispuso que al otro lado del río, bajo la protección de otra gran madre, Santa Mónica, fueran a ese antiguo convento que la desamortización de Mendizábal, que ya estaba escrito, nos robó. Y allí, en ese antiguo convento, se fundó la Casa Madre, como hoy, bueno, hoy, después de ampliada, la conocemos. Qué gran paella valenciana. Paella que está en todo el mundo universo. ¿Cuántos países, hermanita? Estamos, pues eso, en los cinco continentes. Hay 194 casas, tenemos. Pero bueno, hay que pedir al Señor, hay que pedir al Señor. Obreros a la mies. Con lo cual, no sé si Valencia será más famosa por la paella o por las hermanitas. Claro, es que tienen que pensar, servidoras, soy de oliva, soy de Valencia. Entonces, bueno, pues, ¿verdad? Se nota, ¿no?, en esa raíz valenciana. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sor Rosa. Una ponencia extraordinaria. Y antes de irnos, vamos a rezar la oración que el Padre José Luis nos había preparado y que no se ha podido quedar. Jesús es salud. Señor, tú eres la salud. Tú viniste para darnos vida, para ofrecernos nuevas posibilidades y abrirnos a nuevos horizontes. Señor, tú ensanchas nuestro corazón y das alas a nuestra libertad. Tú curas nuestras heridas internas y nos invitas a ser dueños de nosotros y servidores de los demás. Gracias, Señor, porque has compartido nuestra vida y, amándonos hasta el final, nos has revelado que sólo el amor sana y salva. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas, que Dios siempre os bendiga y que nuestra Santa Madre os proteja. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Gracias.